La idea hoy era continuar el trabajo que estaba haciendo ayer. El track que estaba haciendo ayer casi prácticamente está terminado. Solamente falta como pulir unas cosas y luego estaría trabajando en mejorar la mezcla y el master en general del track. No siendo más, primero les voy a poner el track desde el principio para que escuchen lo que llevo y después de eso empezamos a pulir un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 La reverb debería ir antes de ecualizar cualquier cosa La reverb debería ir antes de ecualizar 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 ¿Qué es lo primero que debería conseguir Un principiante para producir? ¿Estas preguntando de qué equipos para producir? o sobre qué me lo estás preguntando por qué me lo estás preguntando por qué me lo estás pensando por qué me lo estás pensando con respecto a qué es lo primero que debería conseguir un principiante para producir audífonos es lo principal, ni siquiera monitores, más fácil conseguir unos buenos audífonos y con eso y un laptop o un computador cualquiera se puede empezar a producir ya luego se puede comprar controladores, una tarjeta de audio, ese tipo de cosas ahora que hablas de teoría musical usas alguna escala específica para producir o te guías por el oído no utilizo alguna escala específica la que salga, la que suene bien no utilizo 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 Ah, no es el sonido. Hola Mario, cuando llevas los temas a un toque, ¿en qué formato están en MP3, A320? Hola Mario, ¿cuántos canales básicamente sueles utilizar? Depende del track, hay tracks que hago con 15 canales, otros que tienen 60, depende, no hay como una regla para eso tampoco. Gracias por ver el video. 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 Por eso es que me gusta más Machine para encontrar exactamente lo que estoy buscando. Estoy buscando un Crash y en la librería de Ableton, en el explorador de Ableton es súper difícil encontrar lo que uno está buscando en Machine súper rápido. No lo estoy haciendo por ver el video. No soy muy fanático, no soy muy fanático, no soy muy fanático, no soy fanático, no soy fanático, no soy fanático, no soy fanático de colaborar con nadie porque por lo general la gente suele ser muy... No soy fanático, no soy fanático. Gracias por ver el video 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 Este Diva Silen También lo uso Un locutor No hay Ok, continuemos Gracias por ver el video Ah por cierto Monster Combo No hay 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 Empecé como a hacer mezclas con cassettes en mi casa y bueno, luego encontré a alguien con los equipos y así fui aprendiendo, pero no fue algún artista en específico. De hecho, me vine a dar cuenta de quiénes eran los duros de este género años después de que ya había empezado como DJ. Porque aquí para uno enterarse de todo en esa época tenía que esperar que alguien trajera una revista de afuera o algo así, porque tampoco es que el internet fuera muy popular y que todo el mundo tuviera en esa época. ¿Canada te aportó algo para tu carrera musical? No, la verdad en ese trabajo no es que un país, no es que en el país que estés viviendo te sea más fácil volverte famoso o más reconocido. No, de pronto en Europa, porque en Europa todos los países están muy cerca, no hay problemas con las fronteras para ir a trabajar a otro país y ese tipo de cosas. Pero en Canadá seguí haciendo lo mismo que ya estaba haciendo en Colombia y de hecho regresé a Colombia. ¿Lo escuchaba de Sebastián Sotelo como productor? Como productor no, pero sí sé quién es. ¿Cuándo saldrá otro lanzamiento en tu sello? Si es mío, todavía faltan dos o tres meses más o menos. Pero como siempre ando apoyando nuevos productores. Y no sé si Julián está conectado de pronto ahora. Hay un chico de Argentina, muy bueno. Tiene un EP ahorita que sale en una semana. Y hay unos chicos portugueses también que tengo un EP que sale a mediados del próximo mes. Sí. Continuemos. Desde siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya yo tomo la decisión de si sale o no sale. Gracias. Y ya... 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 Su... Y ya... Y ya... Y ya... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo que me faltaría sería ya trabajar un poquito en el master, aunque no veo que hay que hacerle mucho tampoco. Voy a ver... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Primera vez que me pasa que le falta volumen... No lo he utilizado. No lo he utilizado. No lo he utilizado. No lo he utilizado. Lo he utilizado. No lo he utilizado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, el track está prácticamente listo. Yo creo que no es sino exportar en este momento. Y guardarlo obviamente. Ya si vuelvo mañana, tal vez empiece con algo desde cero o con alguna de las ideas que ya tengo empezadas. Les recuerdo otra vez seguir el canal. Mario, ¿podrías hablar un poco sobre el kick y el procesamiento? Eso es a criterio personal. Yo tengo mi propia manera de hacerlos. Hay gente que los hace diferentes. Pero son tópicos que normalmente guardo para las clases que doy en línea. Si a alguien le interesa las clases personalizadas en línea, me pueden mandar un mensaje privado a mi Instagram. Y una vez les digo, no, son baratas. Porque la gente pensaba que eran gratis. Y esto es diferente. O sea, estos live streams son como para yo trabajar en mi propia música, en adelantar trabajo y a la vez poder compartir un poco con la gente que me sigue. Mario, ¿los masterizas vos tus propios tracks? Si, prácticamente lo acabé de hacer. Ahí lo puedes ver, hay un Imager, un Glue Compressor y un Maximizador. La verdad, desde que el track tenga buena mezcla no hay que utilizar muchos procesos en el master. O matarse mucho con eso. Para mí en este momento el track está listo. No es sino exportar. Como les estaba diciendo, si a alguien le interesa lo de las clases personalizadas, me puede escribir por el Instagram. Ahí les voy a responder cómo es la temática, la cuestión del pago, los días, todo el cuento. Y ya, si Dios quiere, vuelvo mañana y a esta misma hora, 4 de la tarde hora de Bogotá, 5 hora del Este. Y también lo pueden, si quieren volver a ver algo de lo que hice hoy en día, también esto lo voy a estar montando a YouTube. Queda, muchas gracias. Nos vemos en el próximo en vivo y espero les haya gustado y nos vemos pronto. Chao.